Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy vamos a estar conversando con la gente de la licenciatura en relaciones laborales sobre la protección de datos en el ámbito laboral. Qué importante en tanta era de trabajo digital, pero también en cada uno de nuestros ambientes laborales más tradicionales, si quieren así llamarlo, como las tecnologías se han ido ahí apoderando de muchos espacios y qué hacemos con todos esos datos en época también del Big Data, con tanta información que hay cargada por allí en una nube y demás y que muchas veces involucra a nuestra persona. Vamos a estar hablando de todos estos temas a lo largo del programa de hoy, como siempre te digo, hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1. En cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, nos escuchás en vivo. No seguís por nuestras redes en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas, un lab donde tenés todo acceso al material audiovisual, a textos para profundizar la temática si es que estás interesado y además donde conoces a nuestros invitados y tenés acceso a sus currículums completos. Facebook, Instagram y Twitter nos encontrás como Integrados RU. Gracias, como siempre, a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que hace 12 años te estemos acompañando con este formato y estés con nosotros domingo a domingo. Gracias a todo el equipo de Integrados, Angélica Álvarez, Dayana García en la producción, Luciano Garperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre, Florencia Romano. Vamos a hacer compañía a todos ustedes como siempre, hablando de estos temas tan interesantes y ya paso a saludar a nuestros invitados. Marcelo Chaer, abogado y coordinador de la licenciatura en Relaciones Laborales en nuestra universidad. Siempre que hablamos de Relaciones Laborales, aquí está presente Marcelo, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia del programa. Gracias Marcelo, un placer recibirte. Bienvenido desde Perú. Vamos a recibir a Rebeca Karina Aparicio Aldana. Es profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Ignacio de Loyola. Es doctora en Derecho sobresaliente cum laude y ganadora del Premio Extraordinario de Doctorado. Doctoranda en Derecho con Especialidad en Derecho Administrativo. Máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Máster en Reglamento General de Protección de Datos Personales. Experta por la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Máster en Derecho Constitucional. Especialista en Derecho Administrativo Sancionador. Licenciada en Derecho y Abogada. Ex asesora jurídica de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Y es autora, entre otros, del artículo Video Vigilancia Laboral a la Luz del Desarrollo Normativo y los Pronunciamientos en Consulta de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, entre otras publicaciones a nivel internacional. Rebeca, un gusto que estés con nosotros. Muy bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Un gusto también estar con ustedes. Desde Italia recibimos a Sonia Fernández Sánchez. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Es doctora en Derecho Privado por la Universidad de Alcalá. Es doctora europea en Derecho del Trabajo y Relaciones Industriales por la Universidad Católica Sacocruan de Milán. Y es profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Cagliari en Serdenia. Es autora del artículo Relaciones Laborales y Derechos Fundamentales en la Era Digital. Una visión desde el derecho italiano. Y un placer recibirte, Sonia. Muy bienvenida. Muchísimas gracias por vuestra invitación y por la presentación. Desde Uruguay, aquí nomás, en nuestro país vecino, estamos con José Antonio Iglesias Cáceres. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y maestrando en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es docente de Derecho Laboral y de Relaciones Laborales en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es miembro del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República y de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es abogado asesor de la Dirección Nacional de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y miembro del Colegio de Abogados de Uruguay. Es director de la iRevista Tripalium y expositor a nivel nacional e internacional en seminarios sobre la temática de neuroderechos laborales. Es autor de diversos artículos, entre ellos, la Carta de Derechos Digitales de España y su incidencia en los neuroderechos laborales. Un placer, José Antonio, recibirte. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a todos los colegas que participan en el día de hoy en la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad, contar con la expertise de cada uno de ustedes que, como les decía al comienzo, los currículos completos de nuestros invitados están disponibles en nuestro canal de YouTube para que vos los sigas conociendo y profundizando sobre muchos textos y bibliografía que tienen y que está también a disposición para que ustedes puedan interiorizarse en esta temática. Marcelo, importantísimo el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando de los derechos digitales laborales, específicamente aquellos que están vinculados en este caso a la protección o los derechos de la privacidad. Muchas veces está como esta dicotomía o esta contradicción que muchas veces se plantea en el decir, bueno, está bien, estoy en mi ámbito laboral, estoy de alguna manera controlado por mi jefe, por mi jefa, tengo cámaras, tengo celular de la empresa, tengo a veces movilidad que pone la compañía y todo eso lleva también después a decir, bueno, ¿qué se hace con todos esos datos? ¿Para qué se usa? ¿Cómo se usa bien? ¿Cómo se usa no tan bien? ¿En qué situaciones se puede usar? ¿En qué no? Me parece que es amplísimo el tema de los derechos privados en el ámbito laboral y más que nunca con tanta tecnología y en tanta época digital por la cual estamos atravesados constantemente. Es así, Florencia. Como vos sabés, desde hace más de 10 años que grabamos programas de radio sobre los problemas de las relaciones laborales, siempre se ha señalado el impacto, la influencia que los cambios tecnológicos tienen en las relaciones laborales. Pero yo diría que desde el año 2020, o sea, a partir de la pandemia para acá, es cada vez más acuciante esta situación, ¿no? O sea, el impacto es cada vez mayor de esas modificaciones en las tecnologías aplicables en el mundo del trabajo a las relaciones laborales. Esto ha sido una característica desde que se inventó la máquina, o sea, desde la revolución industrial para acá. Pero cada vez es más rápido, más veloz. Y efectivamente, los cambios tecnológicos que permiten sistemas de control, sistemas de vigilancia, manejo de datos personales, etcétera, generan una problemática que afecta principalmente el derecho de intimidad de las personas, ¿no? Y vamos llegando, sobre todo en algunos de los artículos que se van a comentar en el programa de hoy, a ciertos niveles que creo que ni en los sueños más extraviados de Foucault con su sociedad disciplinaria, ni siquiera en 1984 y el ojo del gran hermano se podía pensar en que íbamos a llegar a ciertos niveles de control. Entonces, como vos bien decías, no es malo que existan sistemas de control y además de no ser malo es inevitable, pero el problema está en ver de qué manera se le pone límites al ejercicio de ese control para que no se avance sobre derechos fundamentales de las personas, como es, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Marcelo, para ponernos en situación y después abordar también este ping-pong en cada uno de los países que están representados por nuestros invitados de hoy, en cuanto a la legislación, en cuanto a la normativa en la Argentina, ¿qué tenemos en base a este tema de derechos digitales? Hemos hablado en más de un programa del derecho a la desconexión digital, que no en todos lados existe. Hemos hablado de las reformas que hay en el ámbito laboral. ¿Cuánto hay legislado acerca de este tema en nuestro país? Bueno, como soy abogado, siempre pienso estos temas en términos de la pirámide jurídica. Es decir, vamos a comenzar con las normas fundamentales, principales. Nuestra Constitución asegura en su artículo 19 el derecho a la intimidad de las personas y entre ellas, obviamente, se encuentran los trabajadores, se encuentran involucrados los trabajadores. Además, hay múltiples tratados internacionales sobre derechos humanos que nuestro país le ha dado rango constitucional también y que también preservan este derecho a la intimidad. A partir de allí, nuestra legislación, nuestra ley de contrato de trabajo, le reconoce al empleador la facultad de organización y de dirección de la empresa, pero obviamente le impone que el ejercicio de esa facultad sea funcional, orientado a los fines de la empresa, de las exigencias de la producción, pero preservando los derechos personales y patrimoniales de los trabajadores. Es decir, que no es un poder absoluto, como ningún derecho, no es absoluto, reconoce límites. Y la ley de contrato de trabajo, que es una norma bastante antigua, reconoce también la posibilidad de ejercer controles personales sobre los trabajadores, principalmente orientados a la protección de los bienes de la empresa. Pero, como mencionaba antes, la tecnología ha venido modificando sustancialmente esto. Por un lado, porque el bajo costo de las cámaras hace que existan sistemas de vigilancia en todos lados. En un pequeño taller ya se instalan cámaras de vigilancia. Y, por otro lado, el desarrollo de tecnología, de software, la cuestión del teletrabajo, que generan también otros mecanismos de control, el algoritmo del que hemos hablado cuando charlábamos sobre los trabajos a través de plataformas digitales, etc. Pero volviendo a lo que vos me planteabas, bueno, tenemos una ley general, digamos, que no es específicamente laboral, que es la ley 23.326, que es la ley de protección de datos personales, que contiene algunas pautas generales con relación al tema de la protección de los datos personales. Y, a su vez, por otro lado, tenemos la ley de teletrabajo, de la que hemos hablado ya en algún programa anterior, que es la que garantiza para quienes tienen esta modalidad laboral el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión para que la jornada laboral no se convierta en un continuo permanente, sino que efectivamente el trabajador goce de sus descansos, digamos. Entonces, hay un marco normativo general. Vuelvo a decir, creo que los cambios que se van produciendo son tan rápidos que las normas llegan un poco más tarde y en nuestro país, por otras circunstancias económicas, tenemos necesidades acuciantes que hacen que a veces no podemos abocarnos a estos temas tan importantes. Totalmente. Marcelo hizo referencia a algunos programas con anterioridad que hemos tocado este tema. Así que si a vos, que estás del otro lado escuchando, te interesa profundizar o querés ver qué se ha tratado, sabés que en nuestro canal de YouTube están disponibles todas las ediciones de integrados de este ciclo y de los ciclos anteriores donde tenemos estos programas que menciona Marcelo tan interesantes y también muchos otros. Sonia, llevo tu expertisa que nos cuentes un poco qué hay legislado allí en Italia, ¿no? También en tus escritos, que vamos a profundizar en un ratito, te vas a hacer esto que decía Marcelo, también lo nombras esto del derecho a la desconexión digital, que no existe como tal allí todavía y, bueno, puede ser también un paso hacia adelante. Sí, el tema de la desconexión se analiza respecto al trabajo a distancia que mencionaba Marcelo, pero en Italia hay una diferencia porque existe el teletrabajo que no está regulado legislativamente, que es el hecho de trabajar en casa en vez de trabajar en los locales de la empresa, pero nosotros sí tenemos más desarrollado y hay una diferencia de lo que se denomina el smart working o el trabajo ágil, en el cual no trabajas desde casa, salvo durante el periodo de la pandemia, que es cuando más se ha desarrollado y se tenía que trabajar desde casa, pero en realidad el trabajo ágil o smart working nace en el 2017 como una modalidad de ejecución del trabajo en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, esto significa una conexión continua todo el tiempo. Entonces, es fundamental el tema de la desconexión. Ha sido profundizado y analizado y regulado sobre todo en Francia. En Italia no, pero aunque sea importante, se considera que con la normativa que ya tenemos sobre el tiempo de trabajo relativa al descanso, debería ser de aplicación en lo que respecta a la desconexión. Y sobre todo se intenta dar un papel muy importante en la regulación de la desconexión, de cuánto tiempo tienes que estar conectado, cuándo el trabajador tiene que responder a un email, todas estas cosas, sobre todo que esté regulado a nivel empresarial a través del convenio colectivo. Entonces, el convenio colectivo, los sindicatos juegan un papel fundamental en lo que respecta a la desconexión que me preguntabas. Claro. Sí, y muy interesante esta diferenciación que haces en lo que es a veces que se ha convertido y que muchas empresas y muchos organismos han hecho con la pandemia esto de decir, bueno, listo, podemos seguir trabajando de esta manera, pero muy distinto es trabajar de casa por una emergencia. Y otra, todo lo que contempla ya un trabajo ágil, como lo llamas vos, o esto de smart working, que tiene sus propias características, ¿no? Y que después podemos empezar a debatir un poco esto de, bueno, ¿cuáles son mis horas de descanso? ¿En ese momento estoy controlado? ¿Me siguen viendo dónde estoy por el GPS del celular que me da la empresa? ¿Si tengo un auto que tiene rastreo satelital? ¿Puedo en mi hora de almuerzo ir a almorzar hasta tal lado y volver? Bueno, todas estas cosas que uno a veces parecen tan simples, ¿no? Y que en realidad no sabemos bien cómo se está operando. O si sería obligación del empleador, supongo que sí, el comunicar todo esto, ¿no? Establecer un pacto de antemano de qué podés y qué no con, por ejemplo, elementos que son de la empresa y demás. Bueno, vamos a meternos en todos estos temas. Rebeca, allí desde Perú, nos gustaría que nos cuentes cuál es la legislación y la normativa vigente en torno a este tema. Bueno, con respecto al tema del poder de dirección y control de los trabajadores a través de nuevas tecnologías, en realidad, al igual como sucede en Argentina, hay unas disposiciones de carácter general que lo que establecen básicamente es que el empleador efectivamente tiene ese poder de dirección y control sobre los trabajadores, pero no existe como existe, por ejemplo, en España, regulado el tema a través de su ley de protección de datos personales, unas disposiciones específicas en torno al control de los trabajadores en relación al uso de nuevas tecnologías, como podría ser el correo electrónico, como podría ser el sistema de videovigilancia laboral. Entonces, la ley de productividad y competitividad laboral, pues tiene, que es la que actualmente está vigente, pues tiene una regulación muy general, porque además, pues ya han pasado varios años desde su aprobación. Entonces, quizás, como se dijo en un momento, pues no se podía vislumbrar todo lo que viene aconteciendo actualmente. Ahora, efectivamente, como sucede también en Argentina, pues el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la protección de datos personales son derechos fundamentales, y obviamente, en tanto que tal, acompañan al trabajador, acompañan a las personas en cualquier ámbito en donde se desarrollen. Obviamente, el centro de trabajo, el centro de trabajo es también un lugar en donde estos trabajadores, pues van a, en razón del libre desarrollo de su personalidad, van a, obviamente, desenvolverse y legítimamente tener derecho a ejercer estos derechos fundamentales. Y eso supone, básicamente, un reconocimiento por parte del empleador del ejercicio de estos derechos. Ahora, con respecto a cuestiones específicas sobre el ejercicio, por ejemplo, el derecho de protección de datos personales, sí que existe, y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ha generado una directiva, la 01-2020, que regula el tema de la videovigilancia de manera general, pero sí que tiene un apartado específico referido al tema de la videovigilancia laboral. En esta directiva, que se refiere justamente a cómo es que se debe ejercer el poder de dirección y control de los trabajadores a través de sistemas videovigilados, señala específicamente que, en tanto, es una potestad del empleador el poder controlar a los trabajadores, y si bien es cierto, en la Ley de Protección de Datos Personales Peruana, la Ley 29.733, el principio, rectores, el principio del consentimiento, lo cierto es que este principio del consentimiento tiene ciertas excepciones. Y una de las excepciones a este principio del consentimiento es que el tratamiento de los datos personales se realice en razón de la prestación contractual, dado que el trabajo surge en función de un contrato y que una de las prestaciones, o una de las prerrogativas que tiene el empleador es justamente, pues, controlar a los trabajadores, este control que se hace a través de sistemas de videovigilancia, pues, no necesitaría ese consentimiento porque estaría excepcionado el consentimiento de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Peruana. Lo que sí que se necesita es informar a los trabajadores. Ahora, ¿cómo es que se informa, pues, a los trabajadores de esa circunstancia, de que está siendo videovigilado, pues, a través de los carteles de videovigilancia y también de una serie de células o de informes en donde básicamente se le ponen autos al, también denominada cartilla informativa, ¿no?, donde se le informa, perdón, al trabajador ya a los alcances de esta manera más desarrollada que en el cartel, ¿no?, de el tratamiento de datos personal videovigilado, ¿no? Esto viene a ser la normativa en un marco muy general y específico con respecto al tema, pues, que nos convocan. Bien. Bueno, ahora vamos a meternos más de lleno con esto de la videovigilancia y todas las aristas que puede desembocar en esta acción. Antes le recuerdo a nuestros invitados, y ya le doy la palabra a José, que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, en cualquier parte del mundo donde estén, www.fm891.com.ar, allí ingresás y tenés acceso a toda la temática de este programa y de las ediciones anteriores de Integrados, ¿eh? Como siempre te digo, si querés buscarnos en nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, arroba Integrados RU, y en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UMLAM. Hoy estamos conversando con la licenciatura en Relaciones Laborales acerca de la protección de datos en el ámbito laboral. Estamos vinculándonos un poquito con la temática específica acerca de cómo es la normativa en cada uno de los países. Recorrimos Argentina, recorrimos Italia, recorrimos Perú, y vamos ahora a darle la palabra a nuestro invitado José Iglesias, que es de Uruguay, está en Uruguay, pero también nos puede hablar sobre un poco de esta cuestión de los derechos digitales y además en el trabajo desde España. José, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Referente a esta temática, que es una temática muy actual, muy importante, como bien comentaban los colegas y principalmente Marcelo, debemos decir que en Uruguay nosotros contábamos hace relativamente poco, desde el año 2021 con la ley 19.978 en materia de teletrabajo, y ahí también está previsto el derecho a la desconexión. Es una ley relativamente breve, de pocos artículos, pero que establece claramente en qué condiciones se debe llevar adelante esta modalidad de trabajo. Y respecto al tema de los derechos digitales desde el punto de vista del trabajador, hacemos hincapié en el tema del derecho a la desconexión que ya fue mencionado. Obviamente también hay que relacionarlo con la ley 18.331 de datos personales, en todo lo que tiene que ver con el ámbito digital. Pero yo quisiera, si ustedes me permiten, hacer un poco de hincapié en cuestiones que, aunque pareciera son de ciencia ficción, están sucediendo en este momento. Están sucediendo en este momento y es el tema de los denominados neuroderechos. Esta es una temática que si bien está vinculada con las neurociencias y las neurotecnologías desde hace más de 20 años, a raíz de trabajos de expertos en materia de neuroética, como son los profesores Andorno, Marcelo Yenca, y principalmente el neurobiólogo Rafael Yuste, se empieza a hablar de la necesidad de ayornar los derechos humanos y concretamente se habla de neuroderechos. Evidentemente nosotros le damos una perspectiva laboralista. En el caso nuestro, abordamos o nos interrogamos acerca de la necesidad. Bueno, si vamos a hablar de neuroderechos, no estaríamos también en condiciones de hablar de neuroderechos laborales. Recordemos que el trabajo forma parte central en la vida de las personas. Y en ese sentido nosotros abordamos esta temática desde esa perspectiva. Hoy en día las neurotecnologías tienen aplicación en dos variantes. La neurotecnología lo que permite es hacer medición neuronal de la actividad del cerebro o también intervención directa o indirecta en la actividad cerebral. A raíz de esas implicancias que son tecnologías que lógicamente tienen desarrollo principalmente en el ámbito médico, pero que luego tienen aplicación en otros ámbitos y concretamente en el ámbito comercial, en el ámbito empresarial, y impactan fuertemente en el derecho del trabajo. Entonces, haciendo un breve reconto de todo este recorrido, hoy a nivel regional contamos con profusa normativa con el caso de Chile como alumno aventajado. Chile es el primer país que introduce en su constitución la necesidad de regular y preservar los denominados neuroderechos. Eso fue aprobado también por la ley 21.383 en Chile, de protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación y las nuevas tecnologías. Aquí hicimos mención a la Carta de Derechos Digitales de España. prevé dos capítulos específicos respecto al uso de neurotecnologías y el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Y nosotros como laboralistas consideramos que es el antecedente normativo fundamental para regular en materia de lo que nosotros denominamos neuroderechos laborales. Esta carta, si bien no tiene fuerza normativa, es una guía que permite orientar y legislar en ese sentido. En este momento que nosotros estamos manteniendo esta conversación, se está llevando adelante un conversatorio, porque Brasil ya también, que tenía un proyecto de ley en materia de neuroderechos, está proyectando una próxima reforma constitucional en esta materia. Tenemos declaraciones del Comité Jurídico Interamericano de la OEA en esta materia. Tenemos declaración del ParLatino recomendando a todos los Estados miembros a regular sobre esta materia de neuroderechos y neurotecnologías. El año pasado, a finales del año pasado, la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en esta materia. Hace muy pocos meses la declaración de Valencia sobre la necesidad de incorporar los neuroderechos en la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Y hace relativamente poco, hace muy poquito, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales. Brevemente, hacemos mención a toda esta normativa, porque esto impacta fuertemente en el mundo del derecho laboral. Hoy estamos hablando de dispositivos como son los smartphones, los relojes digitales, que recogen infinidad de datos nuestros. Aquí se hizo mención a videovigilancia, a dispositivos en las computadoras o en los ordenadores por teletrabajo, pero esto es ya más profundo porque se mete directamente en lo que es la actividad neuronal de la persona. Es decir, el empleador a través del poder de dirección, a través del poder de organización, obtiene un poder mucho más ilimitado y penetra en lo más sagrado de la intimidad de una persona, que es la intimidad mental, es la privacidad mental, la denominada privacidad mental. Entonces eso se hace a través de, por ejemplo, la utilización de vinchas que miden la actividad neuronal, a través de auriculares que también tienen dispositivos de electroencefalografía y permiten saber si una persona está lo suficientemente concentrada, si tiene niveles de estrés. Es decir, es toda una temática que podríamos abundar como mayor detalle. Sí, perdón, José, es sumamente interesante esto que estás planteando y nombrabas cosas que nos están pasando, ¿no? Y tantos, estos últimos días, por lo menos aquí en la Argentina, se ha nombrado tanto el tema de la inteligencia artificial. ¿Podría estar relacionado también la inteligencia artificial en este rango de cuán se meten los algoritmos y todo lo que es la inteligencia dentro de nuestro cerebro, de lo que estamos pensando, de lo que queremos, de lo que necesitamos? Sin duda, Florencia. Tú has dado con un elemento central. Es decir, todas estas tecnologías se retroalimentan de inteligencia artificial y de lo que es el machine learning, ¿verdad? Es decir, todo ese procesamiento de infinidad de datos, en este caso datos neuronales, para sacar conclusiones acerca incluso de lo que está pensando una persona. Hay muchas acciones que una persona lleva adelante de forma consciente, pero muchas de forma inconsciente, y esta posibilidad de acceder a estados subconscientes, incluso antes de que el propio individuo sepa que va a tomar tal o cual decisión, es lo que llama a la regulación normativa sobre este tipo de neurotecnologías. La inteligencia artificial, sin duda que está muy vinculada a ser retroalimenta en toda esta temática. Es muy preocupante porque desde una perspectiva de los neuroderechos y de los derechos humanos, hay una necesidad muy importante de seguir avanzando en la regulación de estos dispositivos que ya se utilizan. En este momento, ya hay empresas que están utilizando y midiendo la actividad cerebral de sus trabajadores, incluso a través de esos datos poder tomar decisiones, como por ejemplo, sancionar, despedir, en fin, todo otro tipo de... Hace un... No recuerdo ahora exactamente cuándo, pero ya en otros países incluso han salido algunas primeras aproximaciones con mapeos cerebrales de una experiencia que se había hecho dentro de un ámbito laboral. Realmente muy interesante, pero José, aprovecho de linkear esto que estás contando también con los algoritmos, porque, Sonia, en uno de tus trabajos justamente hablás de esto de los algoritmos relacionados con el trabajo y cómo muchas veces estos sesgos, esta justamente inteligencia artificial, este algoritmo predeterminado, puede caer en discriminaciones, puede caer en cuestiones que afecten el derecho laboral de los trabajadores. Sí, efectivamente. El tema del algoritmo creo que sea un tema muy complicado. Porque, como estaba diciendo José Antonio, el algoritmo en realidad es como si fuese una receta, no es nada. El problema es todo lo que lleva aparejado. Es que el algoritmo realiza las decisiones automatizadas. Entonces, el problema es si esa decisión llega a través de un machine learning, a un aprendizaje automático que no podemos controlar, que es imposible controlar, o si no se hace a través del aprendizaje automatizado. Yo creo, ahora, es muy complejo el tema. Sabéis que en Europa la Unión Europea se ha ocupado de la regulación del algoritmo, de las decisiones automatizadas. Está en el reglamento sobre la privacidad, sobre el reglamento de la Unión Europea de protección de datos personales. El artículo 22 hace referencia, en realidad, muy generalmente, algo de protección da, no excesiva, pero algo da, sobre el uso del algoritmo en las decisiones relativas, por ejemplo, al trabajo. Cuando las decisiones de contratar a una persona, de despedirla, de vigilarla, todas estas cosas. Entonces, este artículo 22 establece unos principios específicos sobre cómo tiene que ser utilizado el algoritmo. Si analizamos los principios, en realidad, es muy difícil dar respuesta a esos principios. Porque si nos dice, el principio de la transparencia debe ser transparente. ¿Cómo es posible en un black box que sea transparente el algoritmo? Si posiblemente quien da el input ni siquiera sabe cuál será el output. O sea, es una cosa complicadísima. Claro. Por eso vos remarcás, Sonia, en justamente el escrito, vos lo que remarcás es que detrás de todo este algoritmo debería estar la figura de, en este caso, por ejemplo, un licenciado en relaciones laborales, en torno a lo que quiera la empresa, que es el que tome la decisión final, ¿no? Sí, porque creo que para mí el algoritmo no puede ser neutro. El algoritmo funciona a través de datos, de datos que existen, que nosotros hemos dado consciente o inconscientemente. ¿Qué pasa? Que el algoritmo usa estadísticas. Las estadísticas siempre perjudican a los grupos minoritarios. Entonces, el algoritmo nunca, nunca, nunca podrá ser neutro. Pero simplemente porque ha aprendido de la realidad. Pongo un ejemplo para que se entienda lo que es el algoritmo. Yo, por ejemplo, el algoritmo examina un armario de ropa. Ve un armario de ropa, abre la puerta y ve que hay camisas colgadas, que hay pantalones, que hay calcetines, que hay camisetas. ¿Qué piensa el algoritmo? Este armario es de un hombre porque no ha visto ninguna falda. ¿Por qué? Porque, por lo general, estadísticamente, quien no usa falda son las mujeres, son los hombres. Entonces, imaginaros la solución de esta decisión. Lo perjudicial que sería utilizada en un ámbito del trabajo. Es simplemente eso. Yo soy absolutamente contraria al uso de decisiones automatizadas si tienen que ver o tienen que estar relacionadas con la dignidad de la persona. Tanto es así que el reglamento europeo sobre la inteligencia artificial ha establecido el uso de la inteligencia artificial cuando hay altos riesgos, que son aquellos. El alto riesgo se da cuando entran en conflicto, cuando pueden estar involucrados derechos fundamentales. Entonces, en ese caso, la utilización de la inteligencia artificial tiene que estar mayormente controlada. El problema es cómo controlarlo porque yo creo que sea muy difícil o casi, casi, casi imposible controlarlo. Entonces, creo que el algoritmo, las decisiones automatizadas ayudan. Pueden ayudar, por ejemplo, imaginaros que nos llegan millones de currículum, imaginaros si una persona tiene que examinarlo. Claro que más rápidamente lo hará un algoritmo. Pero que no se dé todo el trabajo al algoritmo. Y sobre todo, como dice el reglamento europeo, que si el cliente o el trabajador sabe que esa decisión ha sido adoptada a través del uso de un algoritmo de la inteligencia artificial, que solicite la intervención humana. El problema cuál es? Si el humano puede llegar a entender cómo ha funcionado el algoritmo. Entonces, nosotros... Es una buena, ¿no? Claro. Desde luego que se puede intervenir. Por ejemplo, se puede intervenir que el informático que tiene que meter el output sepa lo que es un derecho fundamental. Que normalmente no lo saben los científicos. No saben lo que es un derecho fundamental. No saben lo que son los derechos humanos. No saben que una cosa puede afectar negativamente en una decisión. Entonces, tendría que hacer una educación desde todos los ámbitos. Pero, no me acuerdo lo que quería... No, y vas a esto que finalmente la decisión esté en la persona, ¿no? En alguien que pueda ser capaz de entender o de... Por ahí hay que empezar a fomentar el trabajo multidisciplinar del cual hemos hablado muchísimas veces. Y ahí el futuro, justamente también, licenciado en relaciones laborales, puede, por ejemplo, estar junto al programador del algoritmo, haciendo un poco de escuela también. En cualquier caso, yo no creo que lleguemos a una solución positiva que no lesione la dignidad del trabajador en Italia. Ha sido el primer país que hemos tenido una sentencia respecto a un algoritmo discriminatorio. No sé si lo habéis seguido. Es el caso de Deliveroo, que hizo la denuncia a la HGL, que es un sindacato italiano. Era un algoritmo que venía usado por la plataforma Deliveroo, con los Raider, que el algoritmo decidía todo. Decidía quién trabajaba, quién no trabajaba, cuál era el recorrido que tenía que hacer, a quién se le daban determinadas encargos, los horarios. Que en los Raider es fundamental el horario. No es lo mismo trabajar a la hora de la comida, por ejemplo, que trabajar a las 5 de la tarde, donde casi no trabajan. Y sobre todo cuando van en función de las entregas que hacen. Bueno, pues se descubrió, obviamente, se hizo una causa porque se consideraba que el algoritmo era discriminatorio. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no podían ir a trabajar en el horario que habían decidido el día anterior que iban a ir a trabajar y no podían ir. Pero un motivo, por ejemplo, relacionado con la salud, que tenemos, que hay una protección, o por participar en una huelga, venían sancionados. Entonces, una discriminación sindical. Y se ganó. Y se vio, y el juez vio, lo declaró discriminación indirecta. Porque consideraba que el algoritmo era neutro. Pero en realidad el algoritmo no era neutro. Porque, sin embargo, no perjudicaba cuando la ausencia del trabajo era por otros motivos. Entonces, si el algoritmo permitía no perjudicar a los trabajadores por determinados motivos, ¿por qué no debía permitir también por la huelga o por enfermedad o por alguna causa justificada? O sea, debería haber sido una discriminación directa. En este caso, era el input que posiblemente había un error en el input. Y obviamente se declaró discriminatorio, se tuvo que cambiar el tipo de algoritmo. ¿Cuál es otro de los problemas? Que la discriminación no se ve en el momento. Se ve después de que ha habido muchísimas víctimas. Y posiblemente ni siquiera las mismas víctimas se dan cuenta de que han sido discriminadas. Es uno de los grandes problemas. Es un tema muy complejo y muy complicado. Bueno, ya les doy la palabra. Gracias, Sonia. Muy interesante lo que nos has aportado. Ya le doy la palabra a José. Le doy la palabra a Rebeca. Antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad. Hoy hablando con la gente de Relaciones Laborales acerca de los derechos a la pobrecidad en el ámbito laboral. Y vamos abriendo un montón de puertas y ventanas que, Marcelo, tenemos para rato, te digo. Y para varios programas más. Dos programas más porque han traído nuestros expertos, la verdad, temas muy interesantes. Y obviamente, como siempre decimos, sabemos por dónde empezamos, pero siempre tenemos muchos caminos para seguir atravesando. José, te doy la palabra y después voy con Rebeca entonces también a completar esto. Muchas gracias, Florencia. Sí, tres puntualizaciones. En primer lugar, también dar a conocimiento que también en Uruguay está Estudio en Proyectos de Ley de Trabajo en Plataformas Digitales. Eso todavía está en vía de estudio. Pero no quisiera dejar pasar también la experiencia argentina. En Argentina, hace cuestión de muy poco tiempo, si mal no recuerdo, el año pasado hubo un conversatorio en el Parlamento de la Nación Argentina, a instancias del doctor Marinaro de la Universidad de La Matanza, donde intervinieron principales figuras. Y bueno, ellos también están preocupados sobre este tema de los neuroderechos y lo han puesto sobre la mesa. Y Argentina está trabajando en esta línea. Incluso el doctor Marinaro con el doctor José Muñoz de España, también un experto en estos temas, han propuesto, digamos, a imagen y semejanza de lo que es el avias corpo o el avias data, incluso lo que ellos denominan el avias mental, es decir, la protección de la actividad neuronal. Sí, hablar de algo que mencionó Sonia, muy importante, la necesidad de la interdisciplinariedad en todos estos temas. Nosotros los juristas, sobre todo los abogados, estamos acostumbrados a trabajar de forma individual. Nos cuesta compartir, sobre todo, ámbitos de trabajo con otras profesiones. Y este es un desafío muy grande para nosotros. Y como también dice un prestigioso profesor, el Trander y a Luis, hay que superar el escotoma. El escotoma es esa oscuridad en cuanto a internarnos en lo desconocido, internarnos, animarnos a profundizar en materias que son diferentes a las nuestras para poder seguir avanzando. Y un último recordatorio. En la normativa a la que yo hice referencia, mucha de ella normativa internacional, llama la atención que en el ámbito de las relaciones laborales, en el ámbito del derecho laboral, el principal organismo internacional, como es la Organización Internacional del Trabajo, no se haya pronunciado todavía sobre estos temas, no haya tenido una declaración, ya a la luz de los antecedentes que hay, más contundente. Hay un único documento, que ustedes si lo googlean lo van a poder encontrar, del año 2018, en el cual se nombran a las neurotecnologías en una palabra, se las nombra, pero no se las define, no se profundiza y no hay ningún rastro ni ningún vestigio de estudios por parte, por lo menos que a mí me conste, por parte de la OIT en esta materia de ahí nuestra exhortación a regular en este ámbito. Y por último, el papel de la negociación colectiva en estos temas. El desafío que supone también para los representantes de los trabajadores incorporar estas temáticas novedosas en el ámbito de la negociación colectiva. Son aspectos a tener en cuenta. Bien, le doy la palabra a Rebeca y ya los voy comprometiendo a que vayan pensando para hacer la última vuelta que tiene que ver con el momento de conclusiones. Me gusta siempre darles dos, tres minutos a cada invitado para que pueda dejar las conclusiones de lo charlado en el conversatorio de hoy o dejar también líneas de acción hacia futuro. Rebeca, te escucho. Sí, bueno, la verdad que resulta muy interesante todo lo que han dicho respecto a los temas de la neurociencia y el tema de los algoritmos. Bueno, yo simplemente señalar que, ya lo dije, en el Perú, pues la regulación todavía es muy incipiente al respecto. Sin embargo, sí creo que existen una serie de principios que se encontrarían regulados en la Ley de Protección de Datos Personales, como es el principio de proporcionalidad, que, por ejemplo, de alguna forma serviría para garantizar que el uso de estas nuevas tecnologías de neurociencia no puedan ser utilizadas para efectos, pues, de vulnerar los derechos de los trabajadores, porque en realidad, en función del principio de proporcionalidad o de uso mínimo de los datos personales, como se llama en otras realidades jurídicas, pues, lo que hace básicamente es decir que no se puede hacer un tratamiento de datos excesivo, arbitrario, que no responde en realidad a los fines por los cuales los datos personales fueron recogidos. Estas actividades de perfilamiento que se realizarían a través de, pues, estas nuevas tecnologías de neurociencia, pues, parece que definitivamente, pues, llevarían a un tratamiento que no responde a los fines propios de una relación en estricto laboral, sino que ya desbordaría y, bueno, tendría que ver justamente, o mejor dicho, generaría justamente vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Eso por un lado. Con respecto al tema de los algoritmos, sí me gustaría traer a colación una cuestión que, bueno, que no sucede en Perú, pero que sí que se ha producido en España, que básicamente es una modificación normativa del Estatuto de los Trabajadores, se incluyó la disposición adicional vigésimo tercera, en donde básicamente lo que se dice es que existe una presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto, ¿no? Entonces, ¿qué supone esto? Pues, básicamente supone que como quien toma las decisiones en el caso de estas, de estos servicios de reparto que, bueno, todos usamos, en donde llamamos, pues, a empresas como Rappi, Globo, etcétera, en realidad quien toma las decisiones es el algoritmo, pues ese algoritmo, el dueño de ese algoritmo, vendría a ser básicamente empleador y en todo caso la relación se puede configurar como una relación jurídico laboral, ¿no? Bueno, eso básicamente decir al respecto. Sí, Rebeca, yo quería aprovecharte también para que nos cuentes brevemente también la importancia de la, la importancia o mejor dicho el uso que se le da de parte de los empleadores o en la relación laboral la videovigilancia, ¿no? Con esto algo nos adelantabas al comienzo, pero muchas veces también tiene que ver con, bueno, cómo se usan esos datos, cómo usar bien los datos, en qué momento se pueden usar toda esa cantidad de información que identifica la persona desde su físico, desde su voz, desde sus acciones, y en qué momento podemos continuar esa videovigilancia y en qué momentos no. Bueno, en principio tenemos claro que la imagen y la voz son datos personales. Obviamente estos datos de imagen y voz pueden ser captados por el sistema de videovigilancia. Como ya lo dije anteriormente, el empleador tiene un poder de dirección y control sobre los trabajadores, con lo cual en estricto puede realizar este control videovigilado, pero siempre atendiendo el principio de proporcionalidad. No es que sea indiscriminado, sino que, pues, debe analizar si no existen otros medios que puedan servirle para poder controlar a sus trabajadores. Si existe, hay que hacer efectivo ejercicio de un test de proporcionalidad para ver si efectivamente, pues, corresponde colocar un sistema videovigilado o no. Es lo primero que tenemos que ponernos a pensar antes de colocar el sistema de videovigilancia. Bueno, definitivamente existe, si bien es cierto, no una obligación de consentimiento por parte de los trabajadores, como ya lo dije antes, porque estaría exonerado, por lo menos en lo que respecta a Perú, por la ley de protección de datos personales, el artículo 14, inciso 5, pero sí que existe un deber de informar. Entonces, ese deber de informar a los trabajadores se concreta, como ya lo dije antes, a través del cartel de videovigilancia y también de la cartilla informativa, porque el cartel de videovigilancia, pues, no puede tener toda la información allí, porque, pues, se perdería, sería imposible leerlo todo en ese cartel. Pues, es necesaria la existencia, de acuerdo a lo que establece nuestra directiva de videovigilancia, de una cartilla informativa en donde se le pueda ampliar, ¿no?, al trabajador todo el conocimiento en torno de cómo va a ser el tratamiento de los datos personales. Obviamente, la cartilla informativa sí contempla quién es el responsable del tratamiento, quién es el encargado del tratamiento y, en todo caso, dónde puede hacer ejercicio sus derechos ARCO, ¿no? Que, en el caso del sistema de videovigilancia, pues, el acceso, pues, la oposición y la cancelación, porque la rectificación resulta imposible. La cámara capta lo que está ahí, ¿sabes? Lo que está, lo que es. ¿No? No lo puedes rectificar. Bueno, estos sistemas, obviamente, tú tienes que cumples con informar al trabajador a través de estos medios. Ahora, podría ser posible que este medio capte, por ejemplo, un incumplimiento al trabajador. Tú podrías utilizar como empleador esta captación para imputarle algún tipo de responsabilidad. De igual forma, el trabajador tiene derecho a acceso a esa captación para poder defenderse frente a, pues, la imputación que le puede hacer el empleador al respecto, ¿no? Para eso, obviamente, la directiva ha establecido una serie de plazos. También se han señalado, pues, ciertos límites al uso de los sistemas videovigilados. Obviamente, no los puedes colocar en lugares en donde, pues, se pueda presumir la intimidad del trabajador, ¿no? Como pueden ser las casillas, pueden ser los lúgulos servicios higiénicos, lugares en donde se presume, pues, que el trabajador está actuando, pues, de manera muy reservada, muy personal e íntima, ¿no? Eso, básicamente, es lo que se ha tenido como línea directriz. Básicamente, el principio de proporcionalidad al momento de utilizar estos sistemas de videovigilancia para efectos de controlar a los trabajadores. Bien, gracias, Rebeca. Sonia, te doy la palabra. Sí, yo quería hacer una puntualización respecto a Italia. En lo que respecta al control a distancia a través de la… de la… del control a distancia a través de… de aparatos audiovisuales. En Italia ha habido una reforma del Jobsat importante que ha modificado buena parte del derecho del trabajo y ha modificado específicamente el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores que hace referencia al control a distancia de los trabajadores. ¿Qué ha hecho? Ha dividido en dos parágrafos. El primer parágrafo podría no causar problema. El segundo es aquel que nos causa problema, sobre todo, en los entornos de trabajo digitalizados. Y explico por qué. En el primer caso se trata de medios de control utilizados en los cuales el trabajador es un sujeto pasivo. Es decir, la telecámara, la telecámara que se pone, el cual el trabajador no es un instrumento de trabajo. Entonces, en este caso no se puede controlar la actividad del trabajador. Aunque a través de esa telecámara se podría controlar. Simplemente debe ser justificada la instalación de esa telecámara o de ese instrumento en el cual el trabajador es un sujeto pasivo. Se debería instalar por razones organizativas, productivas, por tutela del patrimonio empresarial o por razones de seguridad en el trabajo. Aunque se haga un control de actividad. ¿Cuál es la cosa importante? Que para instalar este tipo de controles o de aparatos se necesita un acuerdo con los representantes de los trabajadores. En función de la dimensión de la empresa serán los representantes, serán los sindicatos o una autorización del inspectorato provincial o incluso del ministerio. Depende de la dimensión empresarial. El problema es el segundo parágrafo. El segundo parágrafo son medios de control en los cuales el trabajador es sujeto activo. Es decir, aquellos medios de control que están instalados porque no sirven para realizar el trabajo. El ordenador, el teléfono, el móvil, el coche empresarial. Todos estos, imaginaos, aquí entra el problema del trabajo ágil. En el cual, o el smart working o el teletrabajo, en el cual el instrumento que utilizamos para trabajar ya es un medio de control. ¿Cuál es el problema? Que el medio de control que está instalado en los aparatos que nosotros utilizamos para trabajar no necesitan ni autorización, ni comunicación, ni acuerdos sindicales. Entonces, aquí, si es verdad que gracias a la protección de datos, a la privacidad del trabajador para la tutela de la intimidad, se necesita una información, pero una información al trabajador. No un control sindical. Esta es la gran diferencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que sobre todo en entornos digitalizados se anula la distinción entre instrumento de control e instrumento de trabajo. Este es el gran problema que ha surgido después del 2015 y que estará empeorado, se empeorará, gracias a la tecnología, obviamente. Claro, claro. Interesantísimo, Sonia. Empiezo con la ronda de conclusiones. José, si te parece, voy contigo apelando a la capacidad de síntesis de cada uno para tomar estos últimos minutos del programa. Perfecto. Muchas gracias, Florencia. Bueno, muy brevemente. Bueno, yo hice hincapié en el tema de las neurotecnologías. En el ámbito laboral, ahí podemos distinguir claramente dos tipos de neurotecnologías, sabiendo que la neurotecnología lo que hace es medir la actividad neuronal o incidir en la actividad neuronal. Y en las neurotecnologías vamos a encontrar aquellas que son invasivas de las que no son invasivas. Las invasivas requieren una intervención quirúrgica, la incorporación de un chip o conectar el cerebro con un ordenador, con una computadora, como ustedes bien saben, el ejemplo de Neuralink, de Elon Musk y otros proyectos que andan por ahí. Y luego las no invasivas, las no invasivas que también hicimos mención, es decir, el uso de vinchas que miden la actividad neuronal, de auriculares que también están midiendo esa actividad y recogiendo esos datos. A partir de ahí es que se proponen cinco neuroderechos, los autores que ya hemos mencionado, Andorno, Yenka, Rafael Yuste. Y esos cinco neuroderechos son el derecho a la identidad personal, es decir, a que nuestra propia identidad no sea alterada. Nosotros somos nuestro cerebro, el cerebro no es algo diferente a nosotros, el cerebro somos nosotros. La privacidad mental, y ahí tiene que ver todo lo que tiene relación con la protección de los datos, la protección de datos neuronales. Es decir, estos dispositivos están recogiendo datos neuronales de nuestra actividad cerebral, pero nosotros no sabemos a dónde van, no sabemos qué uso se le dan. Es decir, puedo mencionar el caso de Motiv, en el cual recoge esos datos y son enviados a un servidor, no sabemos a dónde y no sabemos con qué fin. El otro neuroderecho propuesto es el de libre agencia, el de libre albedrío, es decir, que ningún dato puede influir en nuestra voluntad. Luego, el tema de sesgos algorítmicos, que también se mencionó aquí, es decir, la influencia en la actividad neuronal que no esté sesgada, tiene que haber un contralor en eso, y por último, el aumento cognitivo, es decir, la posibilidad de que seamos aumentados cognitivamente, nuestras capacidades cerebrales sean aumentadas, y bueno, y ahí entran cuestiones del tipo de la discriminación, quiénes acceden, quiénes no, de forma pública, de forma privada, cuáles son los criterios, en fin. Nosotros hacemos hincapié en el tema de la privacidad mental desde el punto de vista laboral, porque, como aquí se dijo, Marcelo mencionaba a Foucault, estamos en la era del panóptico neurotecnológico, es decir, es algo sumamente invasivo, y que impacta fuertemente en lo que son los denominados derechos inespecíficos laborales, concretamente lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento. Ni más ni menos. El último santuario que tenemos como seres humanos, nuestra libertad de pensar y de expresarnos, se puede ver ciertamente afectada. En último término, los derechos humanos consideramos deben ser ayornados, porque debemos de preguntarnos si la privacidad mental, luego de este breve contexto, es lo mismo que la intimidad, o es algo más. Y si es algo más, habrá que ayudar a estos derechos humanos a estas nuevas realidades. Y por último, los neuroderechos laborales, de los que nosotros mencionamos y denominamos que es necesario legislar, estamos en esa senda y en esa posición, serán todas aquellas normas y principios del derecho laboral que regulen el uso de neurotecnologías en el ámbito laboral, en esta era, como hemos dicho, del panóptico neurotecnológico. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, José. Por dejarme participar. Un placer. Te invito a escuchar las participaciones, las conclusiones del resto de los invitados, y después cerramos todos juntos. Rebeca, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. En principio, pues lo que me queda claro es que, por lo menos después de haber escuchado pues lo que se viene desarrollando en otros países, pues definitivamente el Perú necesita regular muchos temas, aún nos quedan pendientes muchas cuestiones, todavía está todo muy incipiente, y hay necesidad, una necesidad real, dado que las tecnologías avanzan y avanzan, de que estos temas ya tengan una regulación específica. También me parece clave, dado pues lo que se ha conversado sobre la neurociencia, los algoritmos, etcétera, etcétera, tener claro que si bien estos avances de la ciencia, obviamente van a suponer, como ya lo dije antes, que nos metamos y regulemos cuestiones, que ya de por sí existen ciertos blindajes, que no quizás son los suficientes, pero que existen, o sea, no quedarnos en el hecho de que, bueno, todo esto avanza y que no hay nada que hacer, sino que ya hay ciertos blindajes. Quizás el principal, el hecho de que existen una serie de principios, como por ejemplo el que ya mencioné, el principio de proporcionalidad, en el tratamiento de los datos personales, el principio de finalidad, también en el tratamiento de los datos personales. Por ejemplo, hice alusión al tema de que, bueno, que no se podía utilizar los servicios de, perdón, los sistemas de videovigilancia, pues en lugares de intimidad, pero también, por ejemplo, dado que el dato personal que capta un sistema de videovigilancia, no solamente de la imagen, sino el sonido, pues también en el caso del sonido, la misma directiva dispone y, bueno, haciendo un ejercicio de razonabilidad también, pues nos podemos dar cuenta de que el captar el sonido no siempre será necesario. Habrán ocasiones en donde resulte desproporcional, solamente será necesario cuando obviamente pueda resultar relevante quizás en materia de seguridad y salud en el trabajo, o para resguardar los bienes de la empresa o de los trabajadores, etcétera, donde se quede claro eso, ¿no? Pero no en toda ocasión de uso de sistemas videovigilados, pues se tendrá que captar necesariamente el sonido. Otra cuestión importante que habría que decir, dado que definitivamente los empleadores captan datos personales, manejan cierta información de intimidad, es que es necesario que los empleadores comiencen a asumir realmente una responsabilidad con respecto a las medidas de seguridad para evitar que se filtren los datos o que estos datos se dañen, establecer todo un sistema o una regulación referida específicamente a los accesos y privilegios que puedan tener, pues, o que se pueda tener dentro de la empresa con el fin de evitar que se produzcan estos filtros. También en relación al tema, por ejemplo, de desconexión digital, que también en algún momento se ha tratado aquí, que yo no tuve oportunidades de desarrollar, en el caso del Perú, el tema de desconexión digital sí que está regulado, pero está regulado solamente para efectos del derecho, perdón, para efectos del teletrabajo, ¿no? O trabajo remoto, pero el tema de desconexión digital va mucho más allá del teletrabajo, o el trabajo remoto, o sea, los que trabajamos de manera presencial también tenemos derecho a desconectarnos y eso, pues, por ejemplo, en el Perú tampoco está visto desde esa perspectiva, simplemente se han restringido estos temas y, bueno, que es necesario, pues, también ponernos en ello y regular la cuestión. Gracias, Rebeca. Un placer. Sonia, voy con tus conclusiones. Muchas gracias. Bueno, de todo lo que hemos hablado de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, posibilidad de controlar al trabajador externamente, incluso internamente, como nos explicaba José Antonio Iglesias, yo creo, en mi opinión, se lesiona siempre, cada vez más, se lesiona la dignidad del trabajador y creo que no podemos olvidar, tal y como nos dice, por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución, pero todas las constituciones, que la libertad de empresa, la iniciativa económica, debe ser ejercida siempre con el respeto de la dignidad del trabajador. Por lo tanto, creo que en el derecho no podemos olvidar la dignidad. Sí es verdad que, según las reglas del mercado o de la economía, decir basta a las nuevas tecnologías o poner un freno sería poner un freno también al progreso. Eso es verdad, pero tenemos que valorar si lo que queremos es un progreso en una medida o si lo que queremos es una convivencia social. Lo que queremos es mantener determinados valores éticos. Soy consciente que los valores éticos, la dignidad, la moralidad, cambian con el tiempo. Una cosa que para nosotros ahora es inmoral, aquello que era inmoral en el pasado posiblemente ahora no lo sea, pero en este momento creo que tenemos que analizar cuáles sean estos conceptos. Y si me permites, me gustaría hacer, para concluir, hacer referencia a una conclusión del juez de DOF, del juez de DOF de la Corte Europea de Derechos Humanos, en una sentencia que nada tiene que ver con la tecnología, con la inteligencia artificial, pero tiene que ver con otra cosa que sí que se hace posible gracias a los nuevos avances. Estoy hablando de la maternidad subrogada, no sé si se dice así, la maternidad subrogada. Bien, bueno, pues él en sus conclusiones me gustaría decirlas como haciéndole referencia. Él decía que en esta sentencia que la sociedad es la que tiene que indicar cuál es el futuro que nosotros queremos, que puede ser hacia un progreso, un progreso social, o puede ser hacia el degrado. Entonces, somos nosotros mismos los que tenemos en mano hacia dónde queremos ir. Y entonces dice que el primer paso, y lo que tenemos que tener fundamental, y lo hemos dicho varias veces, es, como principal, derechos humanos, los derechos fundamentales. Y en opinión de Dodd, y que me parece que es muy oportuno, dice que sería un error hacer de la ciencia un altar en el cual sacrificar los más profundos valores de la persona, como es la dignidad. Y creo que con esto me gustaría terminar. Interesantísimo. Sonia, muchas gracias. Marcelo, cierro con vos. Bueno, voy a ser muy breve porque han sido muy amplias y muy profundas las conclusiones de nuestros invitados. Simplemente, como suelo hacer, una exhortación a nuestros estudiantes, en función de todos los temas que hemos analizado hoy, indicándole a ellos, que son los que se van a ocupar el día de mañana de todos estos temas, que cada vez van a tener mayor presencia, bueno, la necesidad del estudio profundo de los mismos y del enfoque interdisciplinario que se ha mencionado, que ha surgido en la charla de hoy, y que es fundamental para la comprensión y para pensar políticas que puedan encararlos y resolverlos. Totalmente. Bueno, les agradezco muchísimo el programa de hoy. Ha sido un placer para mí. He aprendido mucho. Y espero que ustedes también, del otro lado, los que nos escucharon. Y muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos. Nosotros no me queda más que despedirnos, que agradecerles una vez más a José Antonio Iglesias, Rebeca Karina Aparicio, Sonia Fernández Sánchez y Marcelo Char, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de integrados. Dayana García, Angélica Álvarez en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoni en la edición y puesta al aire. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y a la Escuela de Arte y Medios de Comunicación, que hace posible que estemos hace 12 años con vos en la radio de la universidad. Mi nombre es Florencia Romano. Será, si Dios quiere, hasta el próximo domingo, bien temprano. Y por nuestro canal de YouTube en nuestras conversaciones integrados. Chau. Buena vida para todos. Alimenta en tu mar, porque siempre creí, siempre estuviste aquí, atravesándonos desde el principio al fin. Chau. Chau.